por la sostenibilidad, por la ciencia, por el avance y por la innovación. Este sistema que vamos a darle a la luz verde ahora, no sé si le suena a la historia, pero nació en un garaje, y nació en un garaje valenciano, con ingeniería y con talento valenciano. Por tanto, ese avance y ese apoyo a nuestra industria desde la sostenibilidad, desde el avance, desde la modernidad, desde la investigación, nos demuestra que, efectivamente, que sí que somos capaces de hacer las cosas. Y que, con el ejemplo individual y con la representación de todos y cada uno, hoy volvemos a estar muy orgullosos, a cabo como empecé, de lo que este pueblo y esta sociedad es capaz de hacer. Y esta, para mí, es la gran noticia y, sobre todo, el gran arma de coraje y de fuerza que me ayuda y que nos ayuda a todos.